Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Subiendo Artefactos, serie que suele acabar mal y hoy tenemos el más difícil todavía, hoy voy a subir unos cuantos, no todos porque tengo un montón, unos cuantos artefactos de set de sueños opulentos a ver si logro mejorar alguno de los que lleva Ito, es muy muy complicado, obviamente esta serie sale mal hoy que Ito es de los mejores personajes en cuanto a equipo y tal, de los que tengo mejor esto no puede salir bien, pero bueno, empezamos vale, pues ya estamos aquí, aquí tenemos a Ito, ya le voy a subir unos cuantos porque tengo muchísimo, he farmeado muchísimo este set tengo muchos buenos subidos, tengo bastante buenos los artefactos que lleva, quitando un par que son bastante pochos pero que no me salen como el casco y tal, pero bueno, vamos a ver si logramos mejorar algo vamos a empezar seleccionándose unos opulentos, en primer lugar la flor, pues la flor sinceramente no voy a subir nada tiene una flor con casi 22 de daño, 18 de defensa, probabilidad ataque y la única que tengo tiene 3 subestats de base, tiene vida y tal, esta no me voy a matar ahora, plumas tengo para burri plumas tiene una que está muy bien, tiene una salvajada de daño y un poco de probabilidad la recarga al tener Ito C6, pues me da más bien igual y la vida plana, pues va a ser que no la idea es intentar conseguirle más defensa manteniendo un poquito sin perder demasiado daño en la probabilidad en este caso, pues aquí tenemos una que podría ser perfecta tiene las 4 subestats al 0 tiene defensa porcentual, tiene probabilidad, tiene daño, tiene defensa plana si esta subiera bien, podría mejorar la que lleva aunque sea, ya digo, perdiendo un poquito de daño si le subo la defensa, me va a ser worth it así que vamos a empezar con esta, es la que más fe le tengo de las demás, pues tengo una con daño de defensa podría perder ese poquito de probabilidad que apenas me da la tenemos vida bueno, tengo varias, voy a empezar por la buena sin más, por primera vez voy a empezar por la buena le voy a meter directamente o sea, a lo loco le voy a meter directamente este reloj 9 de probabilidad, 7 de daño este lo voy a guardar de momento más adelante ya veré que hago con él voy a meterle el casco sin más, un casco de daño sumamente horrible le voy a meter esto al 18 venga y vamos a estropear la que le tengo más fe o sea, ya sube empezar la que le tengo más fe vuela alto bueno 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 podría servir va a depender de la cuarta va a depender de la cuarta mantengo más o menos la probabilidad ahora mismo estoy perdiendo un 15 de daño pero estoy ganando casi un 11 de defensa cuarta rola alto a daño o a defensa y me mejora a defensa plana cagamos a probabilidad tendría que mirarlo uff esto va a doler esto va a doler porque es que se va a defensa plana es que lo estoy viendo que se va a defensa plana defensa porcentual defensa porcentual pues tendré que hacer pruebas pero me podría servir para lo que quiero estamos hablando de que mira exactamente es esta no es esta es esta 2,7 2,7 tiene la misma probabilidad pierdo vida de recarga que me da igual y pierdo un 15 de daño para ganar casi un 17 de defensa más la defensa plana tendré que hacer pruebas pero pero yo creo que sí yo creo que al final tengo ahí toco más de 250 de daño crítico más la c6 que le da otro 70 puedo sacrificar un poco de daño crítico a cambio de meterle más defensa yo creo que que me puede servir esta me puede servir lástima el rol la defensa plana si este rol se hubiera ido a daño o defensa porcentual ya habría sido la cremita ya habría sido cremita pero bueno de momento al menos la primera ya es más de lo que esperaba la primera tengo que hacer pruebas pero es probable que sí que me sirva vale ahora ya pues sin más vamos a ir a buscar cosas imposibles esta que tiene 4 a la primera que se vaya a un rol a vida pues ya cagamos ataque un poco de probabilidad vida de hidro de hidro con vida y con ataque estaba pensando si le sirve yelant porque tiene vida no le sirve porque tiene ataque con lo cual esta me la cargo y sin más a la que se vaya una vida ya cagamos me voy a hacerla subir al 20 se ha ido una vida pero ha sacado roles altos en daño y en defensa esta hora con un rol alto a daño queda mejor incluso que la otra me va a tocar subirla al 20 manda pelotas me va a tocar subirla al 20 hoy está siendo mejor de lo esperado vale pues al 20 no te vayas a vida porque entonces cagamos bueno bueno pues ya tenemos otra para hacer prueba aquí perdemos más daño aquí ya estamos hablando de perder un 20 de daño pero para ganar casi un 25 de defensa sí que es cierto que también pierdo ese 2,7 de probabilidad pero también lo tengo un 82 83 de probabilidad con lo cual se puede asumir me va a tocar hacer pruebas con todas las plumas me cago en la leche vale pues nada esta toca guardarla también a ver esta con probabilidad daño y defensa plano y maestría no de hecho esta no sé ni por qué la estoy guardando pero bueno daño y ataque ya con 3 ya complicada la cosa tiene defensa y tiene daño tiene defensa y tiene daño y tiene defensa y tiene daño pero tienen 3 super stats ya estás perdiendo una con lo cual se complica mucho voy a mirar voy a mirar el tema relojes por ejemplo el reloj lleva uno de 20 daño 6 de probabilidad y tengo uno de defensa que solo tiene probabilidad es el único que tengo de defensa este de recarga tiene tiene que salir probabilidad de daño perdón de cuarta y luego subir bien vamos a vamos a subirlo al 4 sin más a ver que me da de cuarta si sale daño lo subo si no pues mira vuela vuela altísimo sin más aquí está el 4 sale daño que está pasando vale pues 26 es lo que tengo sale daño y rol máximo 26 pues sin miedo al éxito vamos let's go digamos esto hidro con algo de daño algo de vida para cortar set por ejemplo con aielan no estaría mal 20 de daño y 10 de vida pero tengo muchos mejores de hidro así que let's go me ha salido me ha subido recarga que no es que la necesite 1 a probabilidad 1 a daño pues pues nuevamente va a depender de la última el que tenía el que tengo es 26 si sube a daño con rol alto pues aunque sea muy poquito pero lo mejor así que con fe una de 4 una de 4 no me sirve ni siquiera probabilidad porque ya tengo mucha probabilidad hay que ir con fe vale pues ahí vamos dame daño con rol alto por favor probabilidad tío a ver es mejor es mejor que el que llevo estadísticamente el que llevo tiene vida y maestría que no me aportan absolutamente nada y tiene 6 con 2 y 20 o sea estamos hablando de que únicamente aporta la probabilidad del daño es un 12 con 4 es un 32 con 6 de critical value en este caso la recarga pues bueno si me faltara un poquito no suele pasar pero me faltara un poquito para cargar la ulti me podría servir y estamos hablando de un 35 de critical value me mejora el critical value el problema es que sacrificar daño por probabilidad hombre quizá haciéndole cambios en otros artefactos me podría rentar al final ya digo es mejor que el que llevo el tema es que ya tengo suficiente probabilidad como para sacrificar más daño si ya estoy sacrificando daño por defensa más daño para meterle más probabilidad todo eso me lo voy a guardar o sea de momento está saliendo relativamente bien vamos a ver que más tenemos por aquí cálices cálices lleva uno muy bueno pero fuera del set daño recarga esto es muy complicado a ver algún geo más hidro hidro el único es este tendría que ser una burrada tendríamos que estar hablando de 30 y largos 40 de daño para que me lo planteara o sea esto es misión imposible y este era de cría nada pues vamos a intentarlo este sí que será el vamos este es el imposible este es el full fe daño ataque maestría recarga esta está bien pero nuevamente de este set tengo 300.000 mejores y para cortar va a ser que no venga full fe por mucho que la última se fuera daño se plantara en un 26 27 no me renta no me renta no me renta o sea esta esta sí que directamente me la voy a cargar y el problema es que de cascos no tengo tampoco que es donde más donde más me interesaría voy a mirar alguna pluma más esto de que lo que ha salido ha estado muy worth it por ir quemando creo que voy a subir creo que voy a subir todas voy a empezar con las que tienen solo 3 super stats que esta es lo más probable es que las acabe quemando y así me quito también artefactos de en medio porque es que tengo demasiado y acabaré con esta vamos a ver ya digo esto es esto es por quemar voy a quemar el cáliz por mucho que no está mal no está mal no me sirve bueno voy a mirar el que lleva albedo pero vamos albedo también corta creo que albedo también corta corta en cáliz con uno de más bastante bueno realmente no me renta no me renta voy a además aquí estamos para quemar artefactos no pues al lío voy a quemarlo ahora tomo culo venga sin más a lo loco defensa de cuarta coño ya empezamos defensa de cuarta me sube una defensa plana 7-17 joder me estás preocupando 7-17 no esta ya es mejor y la otra creo que la otra creo también 17-7 no no puede mejorar ninguna de las dos todo y que no está nada mal podría llegar a 14-17 a 7-23 todo y eso realmente no me mejora ni siquiera ninguna de las dos tengo dos mejores con lo cual fuera y a tu casa venga a por otra no está mal todo eso está subiendo bien están subiendo bien pero ya he hecho uu maestría mal vamos daño se podría poner con 25 de daño en el mejor de los casos tampoco me sirve ya he dicho que esto era muy difícil y ya mucho he logrado con un par de plumas que voy a tener que hacer la prueba mucho he logrado venga vamos con otra de las que tiene 3 también te digo si me dirás un por 2 en algún momento que ganar algo de experiencia tampoco tampoco sería tampoco sería burr aquí en el mejor de los casos 21-11 21-11 sigo teniendo siguen siendo mejores las dos que tengo ahí guardadas así que seguimos cada vez perdemos experiencia si no me da un punitero por 2 venga dame un por 2 anda nada pa que buh defensa plana full no me sirve esto ya se ha estropeado toda defensa plana pasando pues nada seguimos perdiendo experiencia venga la última la última de 3 superstats al final las de plumas y flores de 3 superstats más cuando has farmeado tanto un set es muy difícil que te acaben sirviendo porque ya pierdes una subida para sacar la cuarta y cuando has farmeado tanto un set y más con mi suerte que solo me salen flores y plumas pues lo normal es que acabes teniendo flores y plumas buenas vale full vida 807 a nivel 12 807 de vida ok me sirve mucho venga va tío o sea un por 2 al menos en la última probabilidad de daño sin más aquí si queríamos aquí si queríamos sin siquiera la defensa le voy a meter tío aunque sea para llegar al 12 nada no me des un por 2 para qué para qué 11,7 de probabilidad para tener una con mucha probabilidad creo que la voy a subir al 16 creo que la voy a subir al 16 voy a ir metiéndole un poquito de esto tío o sea un por 2 que no he visto ni uno en todo el rato sería de agradecer 15 16 14 tío me va a hacer llegar al 20 me va a hacer llegar al 20 es que si me sale un rol alto de probabilidad y se plantan un 18 aunque no sea paraíto para otro personaje que ande falto de probabilidad que probabilidad maestría y daño le sirvan me podría servir sería probablemente la pluma con más probabilidad que tengo entonces aunque no sea paraíto me puede servir vamos a subir vamos a subirla al 20 mira vamos a subirla al 20 ya lo último y a ver hombre un por 2 existen hombre otro por 2 vale pues nada al 20 como no como no la última siempre tiene que dar por saco 14 7 está está bastante bien al final igualmente es un 35 37 de critical value con bastante probabilidad pero para cortarse no esta ya no esta ya no me sirve si hubiera tenido un rol más y un rol alto probablemente si me lo habría guardado pero con 14 si que alguna tengo esta ya no me sirve pero bueno al final tampoco me voy a quejar o sea hemos hemos sacado esta con 21 de daño 16 con 8 de defensa y mantenemos la probabilidad perdemos daño ganamos defensa mantenemos probabilidad esta otra para probar también si que es cierto que pierdo el 2 con 7 de probabilidad pero es asumible pierdo más daño pero gano más defensa y luego el reloj el reloj 26 contra el 14 8 10 este es mejor además tienes recarga este es mejor estadísticamente pero habría que ver bueno quizás si le cambiara una de estas especialmente a esta que pierdo un pelín de probabilidad habría que ver tendré que hacer pruebas pero vamos dos plumas bastante interesantes y un reloj mejor que el mío aunque tenga que cuadrar el reloj o probabilidad y tal contando que ya llevaba buenos artefactos al final al final momento flexeo 82 2210 252 con 4 pues mal no iba mal no iba oye lograr artefactos que me pueden mejorar lo único ya digo 2250 defensa es lo que me gustaría mejorar creo que hoy me puedo dar por satisfecho ahora me va a tocar romperme la cabeza y ver como arreglo con los artefactos nuevos que me han salido para dejarlo hacer pruebas también para dejarlo la forma en la que pegue más y más bueno hoy contento hoy contento la verdad y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado os va a ser el siguiente os voy a ver hasta la próxima adiós